¡Hey! ¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy vengo a hacer un experimento ya que creo que alguna vez hemos pensado cómo puede resolver un cubo de rubic un daltónico. De hecho siempre está la broma, pero bueno, hay que decir que para nada es una broma porque es un problema en la visión. Eso hay que dejarlo claro antes de nada y lo que quiero hacer en este vídeo es intentar ponerme la piel de, bueno, en los ojos de un daltónico y digo intentar porque realmente el daltonismo tiene muchísimos tipos de grados Y como yo lo voy a hacer es con una aplicación del smartphone Que lo que hace es que todo lo que capta la cámara Pues lo transforma en lo que sería tipos de daltonismo Como veréis tengo por aquí la bestia, el 15x15 Porque también vamos a hacer la prueba ¿Qué ocurrirá? ¿Vale? Lo mezclaremos un poco, no lo voy a destrozar Porque sabéis que es una locura resolver esto Pero mezclaremos un poco las capas a ver qué ocurre, cómo se ve Ya es por pura curiosidad De hecho tengo por aquí más cubos, ¿no los veis? Este que es el que cambia de color, que esto es una locura Esto va a ser por pura curiosidad Y por supuesto voy a intentar resolverlo Como lo vería un daltonico ¿Lo conseguiré? No lo sé, después lo veremos Como veis aquí tenemos la aplicación De hecho podéis ver el nombre por si alguien la quiere descargar Para hacer sus experimentos Y tenemos daltonico rojo, daltonico verde, daltonico azul Visión normal Y aquí esto ya serían ayudas, ¿vale? Esto ya sería realmente para personas daltonicas Que puedan usar un tipo de ayuda Con esto pues vemos que vamos aumentando o disminuyendo el grado Literalmente la Wikipedia nos pone que el daltonismo Es una alteración de origen genético Que afecta la capacidad de distinguir los colores Que por cierto, por curiosidad, la palabra daltonismo Proviene del químico y matemático John Dalton Que la identificó Aquí viene lo importante Y es que el grado de afectación es muy variable Y oscila entre la falta de capacidad para discernir cualquier color Conocida como acromatopsia Y un ligero grado de dificultad Para discriminar matices de rojo, verde y ocasionalmente azul Que sí son capaces de discriminar a las personas con visión normal Así que bueno, incluso aquí rápidamente en tipos de daltonismo Si alguien quiere leerlo, pues que vaya a la Wikipedia Y busque daltonismo, era por informar un poco Pero entre los distintos tipos existe La cromático, monocromático, dicromático Y tricromático anómalo Madre mía, esta me ha costado, ¿eh? Pero bueno, simplemente para que lo supierais Y hacer una pequeña introducción Así que vamos al lío Vale, pues aquí lo podéis ver Ya he puesto la cámara Lo que voy a hacer es grabar la pantalla del teléfono Porque esta aplicación no graba, solo hace fotos Bueno, vosotros lo vais a poder ver de la misma manera Vais a notar un cambio de calidad Porque obviamente no es la misma calidad que la cámara Pero aquí estamos para ver el experimento Entonces, como podéis ver Si yo lo doy aquí arriba a la derecha Salimos al menú Y tenemos lo que hemos visto antes A nosotros nos interesa lo de la izquierda Daltonico azul, verde y rojo Por lo que veo, el azul parece que es el que menos afecta Bueno, lo estaré grabando con las dos cámaras Así que a veces podremos comparar Esto es verde Y en esta visión se ve azul El rojo se ve igual El azul se ve un poquito más oscuro Pero se ve que es azul, naranja perfectamente Blanco ¡Uh! Y el amarillo pierde totalmente el color Se convierte como en un blanco rosáceo ¿Veis? También tenía curiosidad que pasaba con un stickerless Por ejemplo Porque aquí hay muchísimo color Entonces el rojo se ve bien Este es el verde Cuidado porque se ve un azul apagado Naranja bien, blanco Y el amarillo de nuevo pierde el color Y es ya tirando a blanco Ahora vamos a probar el altónico verde Esto es una locura, ¿vale? O sea, yo creo que lo voy a intentar resolver En este tipo de visión Es absurdísimo Esto es rojo Esto es azul Esto es naranja Verde El blanco vale Pero ¿veis? Esto parece un cubo en escala de amarillos No lo sé, después veremos cómo lo resuelvo Porque imaginaos esto mezclado Bueno, a ver Se puede ver una diferencia De tonalidades de oscuro a claro Puede ser difícil Y ya no os digo en esa bestia Y por último vamos a ver Daltónico rojo ¿Vale? Esto es verde Esto es rojo Se ve oscurísimo Azul ¿Vale? Naranja Blanco Y el amarillo se ve bien El que nos fastidia aquí es este Que se convierte en amarillo Y es verde Pues nada, yo tengo ganas de verlo mezclado Podemos hacerlo Ya os digo Los dos más bestias me parecen El daltónico rojo ¿Y cuál era el otro? A ver El daltónico verde ¿No? Sí El azul todavía se puede llevar Aunque ya trae problemas Vamos a poner otra vez el rojo A ver Si nos olvidamos de intentar verlo Como yo estoy acostumbrado Pues simplemente veo que aquí hay Un color oscuro Este es bastante diferenciable ¿Sabéis lo gracioso aquí? Que según como Estos dos no se diferencian Y resulta que es amarillo y verde ¡Wow! Y bueno, ya por pura curiosidad El cubo que cambia de color Según lo mires Bueno, ya parece que ni cambia de colores Ahí lo veis Esto es una locura O sea, aquí ya estamos mezclando La locura del cubo Con el problema del daltonismo Así que Esto ya es una exageración Era por pura curiosidad Y es por ello que existe Este tipo de cubos Porque ya os lo enseñé No es solo para personas Que no ven absolutamente nada Sino para este tipo de problemas también Por eso lleva colores Porque claro, algunos pueden pensar Bueno, ¿para qué ponen colores Si está hecho para personas totalmente ciegas? En este caso veis que diferenciamos ciertos colores Pero lo que es la forma ayuda muchísimo De hecho, puedes resolverlo solo por la forma ¿Vale? Entonces esto es un cubo de la marca Rubix Adaptado Pero no queda ahí la cosa Sino que como ya sabéis Se puede adaptar perfectamente en casa Esto está comprado en un bazar Las cosas más baratas que había Y que me pareció a mí Que podían ir bien Para el tacto Y ya antes de enfrentarme Por pura curiosidad A ver, es exactamente lo mismo Pero con muchísimas piezas Está claro Esto nos parece en distintos tonos de amarillo Y es verde, naranja Y este es el amarillo real Vamos a poner también el daltónico verde Es que este, fijaos Se convierten en cubos En escala de amarillos Hasta que vemos esta cara El azul lo detecta perfectísimamente Y el rojo pues Adiós, muy buenos también Podría entrar dentro de los amarillos Muy oscuro Vale, pues ha llegado el momento Voy a resolverlo con Estos tipos de daltonismo No sé si haré uno o dos Ya veré según el tiempo Lo que tarde Para quien no lo sepa No me dedico a la velocidad Y normalmente tardo Alrededor de un minuto En resolverlo Ya veis, viendo todos los colores Entonces Vamos a ver cuánto tardo Resolviéndolo Con esta visión Primero lo deshacemos Vamos a empezar con Daltónico verde A ver qué tal Y bueno, si me doy prisa Pues podemos pasar después Al daltónico rojo Incluso el daltónico azul Pero ya os digo El azul parece ser Que no me afectaría demasiado Así que vamos a ver Cuánto tardo 3, 2, 1 Ahí está Vale Cara blanca Bueno, esto tiene que ser fácil ¿No? Porque el blanco Lo distinguimos bastante bien Voy a intentar no hablar Me quiero callar Porque me gustaría Concentrarme Para que el experimento Fuera lo más real posible Vale Todo correcto No voy a hacer F2L No voy a hacer F2L Porque ya sería Rizar el rizo ¿Dónde va este? ¿Veis? Es que es escala de amarillos Eso es lo que más cuesta Aquí Ya vemos la dificultad Que tiene extra Es eso Es que estamos resolviendo Como un medio cubo En escala de amarillos A diferencia de La ventaja que tenemos Si vemos todos los colores Que lo distinguimos Enseguida Porque obviamente Están elegidos para eso ¿Vale? Ahí está Vamos a insertar Las aristas de en medio Oh Esto no cuadra ¿Aquí? Aquí sí Insertamos El azul Vendría aquí pues Vale, vale, vale Corro todo lo que puedo Pero Ya sabéis Este No Un momento No lo quiero liar Si va hacia ahí ¿Está correcto? Sí Nos falta aquí Vale Como os digo Tienes que confiar En que no estoy mirando El cubo Porque Realmente yo podría hacerlo Pero Quiero hacer el experimento Así que ya os digo Que no estoy aquí Para hacer trampas Que acabo de hacer Acabo de liar Esto ya ha sido Fallo mío Porque me he pasado De la cruz Eh, eh, eh Coincidencias ¿Veis? Al final es como resolver Un cubo En escala de amarillos Por lo menos La mitad del cubo No encuentro coincidencias Aquí ¿Vale? Esquinas ¿Qué tal vamos? Esto es difícil De identificar Yo diría que no hay ninguna En su sitio opuesta Vamos a hacer un intercambio ¿Esta está en su sitio? ¿Sí o no? Yo diría que sí No lo sé Pero vamos a confiar Sí Orientamos Las últimas esquinas Y cubo Resuelto He tardado exactamente Dos minutos ¿Vale? El doble Teniendo en cuenta Que también estoy aquí Hablando a la cámara Y que ya os digo Es como resolver Medio cubo A escala de amarillos Pues está bastante correcto El altónico verde Veo que se parece Demasiado al rojo ¿No? Ahí lo podemos ver En pequeñito Sí Creo que Bueno Esto es amarillo Ojo, el verde y amarillo Me voy a enfrentar a este Pero bueno Lo más difícil va a ser esto Puede ser un problema Venga, vamos a Vamos a intentarlo Le damos a reiniciar Y iniciamos Ahí está Vale Capa amarilla Vale, ya tenemos aquí Una hecha Uff Vale, esto es fácil Creo Y ahora ya Sí que debería estar En su sitio Y listo Detener Dos cuarenta Dos cuarenta Dos cuarenta Bueno, he tardado un poco más Ahora lo veo bien Sí, está totalmente resuelto Perfecto Pues ya os digo Y este sería el altónico azul Que lo único que hacemos es Que el verde se convierte en este azul Pero como veis Hay mucha diferencia El azul lo deja muy oscuro Y el verde simplemente es un turquesa Entonces Es como si los stickers verdes Los hubiéramos cambiado Por un turquesa O un azul así Más clarito Y el amarillo También se diferencia Del blanco ¿Veis? Es raro Es un color muy raro Pero se diferencia Así que con el azul Ya no me voy a enfrentar Porque creo que será Bastante fácil Y ya por último Tenía que enseñar El cubo más difícil Del universo Mira que tiene pocos colores Pero aún así Es que esto se convierte En naranja Se convierte en dorado ¿Veis? Increíble ¿Eh? Lo resolveré Ahí está Madre mía Yo creo que esto se merece Un buen like Bueno pues ahí lo habéis visto Yo creo que se me ha dado Bastante bien Pero os repito Estos son simplemente Tres filtros Esto tiene muchísimos grados Era una prueba Un experimento Para acercarnos un poquito Y para la curiosidad En la que siempre Hablamos del cubo de Rubik Y los daltónicos Que deben tener problemas Para resolverlo Pues ahí lo habéis visto Pero para eso También están Los cubos adaptados Así que nada más Yo lo voy a dejar por aquí Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido curioso Interesante Podéis dejar un buen like Decidme en los comentarios Si queréis que haga más Experimentos de este tipo Curiosidades y cosas Con el cubo de Rubik Suscribíos si todavía no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós